Música El fútbol de Acefa que estamos viviendo a través de las cámaras de Canal 6 0 a 0 partido, 5 minutos de juego entre Mundialito y Cristo Reia jornada calurosa de este 7 de marzo Víspera, Día de las Mujeres mañana nos tenemos que portar bien todos todos, ¿no? con las diferentes mujeres con todas, ¿no? ¿Siempre? Sí, como siempre ¿Sí? Me dice Lucas, como siempre, claro pero mañana es el día más aún ¿Sí? Madres, suegras, novias, esposas y demás entran todos hermanas, primas ¿Sí? cuñadas entran todos, ¿eh? a todas las mujeres en especial mañana día la ex me tira por acá al lado también bueno si usted lo dice bueno nos lo dijo Lucas por las dudas nos la vamos a quemar a Lucas que dijo eso, ¿no? Bien pues tendrá un lateral para el conjunto de Cristo Reia que está en el campo de juego con indumentaria roja la clásica la clásica con vivos azules en frente el equipo de Mundialito equipo naranja el equipo de Mundialito el partido cero por cero en el inicio del encuentro vendrá el lateral pero el equipo de Cristo Reia ahí decíamos jornada calurosa se siente mucho el calor dentro del campo de juego el árbitro del partido el señor Silvio Franco da la orden para el lateral para el conjunto de Cristo Reia la pelota va para Esteban Gotem llega para marcar Marcelo Salinas Osorio y provoca un nuevo lateral para el equipo de Cristo Reia vendrá el lateral desde la derecha hacia adentro venía para Keller venía también a buscar Esteban Gotem pero sacaba Penea para Mundialito ahora la saca Guido González Hijo que va por un costado lateral ahora para el conjunto de Mundialito en aquel sector va a jugar Penea va bajando por acá Fernando González el cambio de frente para Pérez viene para Tato González va a buscar a Víctor Pérez pica 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 César González muy largo el pelotazo la pedida por adentro también Ulises Salinas Osorio la pelota va por línea final y ahí reposición desde el fondo para el conjunto de Cristo Reia va saliendo Vido González la pelota atrás González sale jugando número 20 desde atrás quería pellizcar la pelota el hombre de Mundialito y falta ahí tiro libre para el conjunto de Cristo Rey Gabriel González acomodaba el juego viene por izquierda la salida para el conjunto de Cristo Reia la tiene Ruiz Díaz por adentro la pide Keller larga el pelotazo pelotazo pelotón que llega para cubrir Pérez y habrá lateral para el conjunto de Cristo Reia el sector izquierdo el cambio de frente nos llega Esteban Gotem la pelota que va pasando se va yendo por el costado del otro lado es lateral para Mundialito va a jugar Payne el número 4 ahí para jugar con él está Agustín Toledo también se acerca Marcelo Salinas Osorio la pelota va a ser jugada por Payne toca adentro para Fernando González la tira el 45 pelota para Agustín Toledo va Toledo a contramarca de González el toca adentro venía recuperando Mauro Gotem va jugando el gran rebote en el camino en César González que recupera la pelota va a cambiar de frente muestra la pelota muy buena pelota para Ulises Salinas Osorio va contra Gabriel González se frenó para meter el área pondrá el pie a pie toca hacia atrás para Toledo la tira el 7 mira el área levanta la cabeza está solo la pide Ulises Salinas Osorio sigue Toledo atrás la pide Fernando González pelota para él no puede cambiar toda para Pérez buen ataque puede ser este cambio de frente la pelota viene para el 23 la pide Tato González viene abierto por la derecha por adentro César González pasa primero por adentro la pelota vendrá el toque para que vaya a buscar César González la pide otra vez Fernando González la apertura para que llegue y corte esa pelota Mauro Gotem al lateral que pertenece al conjunto de Mundialito en ataque va saliendo Guido González un rebote recupera Ulises Salinas Osorio va al toque hacia adentro pelota para César González va contra el área buen corte de Keller va al córner tiro de esquina para el conjunto de Mundialito juega la pelota Toledo atrás para Fernando González la pone contra el área ahí está tocando la pelota el centro Fernando González al área saca de cabeza Keller recupera otra vez Mundialito se viene Víctor Pérez toque para Maidana el balón que juega para Paín lo va a cambiar Paín engancha Salé jugando el 4 el toque viene para César González no pudo enganchar porque justo llegaba la marca del jugador González Guido González ahora tiene Keller pelota que viene para quien para que vaya a buscar Ruiz Díaz contra el arquero sale a cubrir afuera el arco libre el disparo al arco y antes que entre Víctor Pérez la saca señores pedían falta sobre Ruiz Díaz del arquero fuera del área se jugó la vida el arquero Aquino el arquero de Mundialito para evitar la caída de su arco después con el arco libre no pudieron definir bien no pudo definir bien el nombre de Cristo Rea la pelota viene para César González se puede armar la contratención pica Ulises Salinas Osorio va por Tato González primero va a meter la pelota para Ulises otra vez pelota que viene por izquierda viene para que vaya a buscar Peralta llega primero Gabriel González Eslatita a un costado y es lateral en ataque para Mundialito se pone lindo el partido primeros nueve minutos y medio la encuentro cero por cero el centro sobre el área saca de cabeza Gabriel González Fernando González Páin la tiene Mundialito otra vez para Fernando González tiene el 45 quiere pasar lo puede encontrar marca de Fernández que tiene que volver hacia atrás otra vez para Páin observa el programa el cambio de frente viene para Tato González aguanta con el pecho ahí está Tato abriendo la protección para Víctor Pérez aquí está el número 23 lo persigue Ruiz Díaz pelota atrás a empezar de nuevo el conjunto de Mundialito a través de aquí lo que abre por izquierda para Páin arranca Páin por adentro viene a buscar el número 11 jugando la pelota por izquierda Fernando González toque va ahora para que juegue esa pelota Marcelo Salinas Osorio un rebote en el camino queda otra vez para Guido González buena pelota por la derecha puede ser atención si pasa puede ser estar primero corta Maidana con lo justo y el balón que mete al lateral es para el conjunto de Cristo Reia en ataque sobre el costado derecho 10 minutos primer tiempo el partido 0 por 0 categoría Seniors cancha número 1 estamos con las cámaras de Canal 6 les habla Beto Gómez en el relato recuerden en 3 semanas lo verán en este partido el día martes y miércoles 14 horas por Canal 6 se verán estos partidos el toque viene de Tato González para César González no la pudo controlar se le va la pelota pensó más en el control y después es el juego que después buscar la pelota que se le escapa por un costado es lateral para el equipo de Cristo Reia va a jugar Keller va a jugar con Gabriel González va saliendo desde el fondo el equipo de Cristo Reia puede abrir todo por derecha para Guido González le ha quedado largo el control la tiene que sacar afuera Mauro Gotem así había exigido el pase por eso es lateral para el equipo del mundialito va para César González va a ir hasta el fondo buscará el centro toca hacia atrás venía para Tato González pero recupera el conjunto de Cristo Reia la pelota viene para Esteban Gotem se viene el 9 pone el cuerpo contra Pérez falta cobra el árbitro habrá tiro libre para Cristo Reia saliendo antes de llegar a la mitad de la cancha juega Fernández la pelota viene por izquierda va jugando el conjunto de Cristo Reia viene Keller lanza por izquierda para Ruiz Díaz saca el 10 por adentro viene Esteban Gotem viene el centro pasado 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 por línea final de esa pelota señores la pelota para el mundialito el encuentro 0 por 0 en 14 minutos y medio un pequeño break a refrescarse un poco señores el partido 0 por 0 no tengo listos necesidad que se ha ¡Gracias! Sale desde el fondo Payne, recuperaba el número 14, Guido González Y nuevo lateral para Mundialito en aquel sector Casi llegando a la mitad de la cancha Va a jugar seguramente Payne Cuando vuelva la pelota La pide Fernando González cerca Más adelante la pide Toledo, marcaba Mauro Gómez Va quedando la pelota para que juegue Duarte La pelota a la mitad de la cancha, venía para Keller Corta Víctor Pérez, va quedando la pelota para Hernán Jiménez, el árbitro cobra una mano anterior Hay falta y hay tiro libre para Mundialito Que juega rápido Va jugando la pelota para Tato González Arranca por la derecha, atención Tato González, Fermín González La pelota viene para César González Va por la derecha para meter el centro Atención, por adentro viene Ulises Salinas Osorio Saca Mauro Gómez Le queda el rebote para Toledo Lo puede pegar al arco, esquiva al árbitro Ahora sí, la toca por la derecha Exigido para que llegue primero y saque esa pelota a Keller En la marca Y habrá lateral para el conjunto De Cristo Rey No es Keller, el once ¿Cómo es? Son dos Keller Ah, los dos son re parecidos La pelota viene para Fernando González Armando la planilla Gracias Lucas Balmaceda Acá como siempre Colaborando La pelota viene para Keller Va jugando el once Y la pelota larga Va buscando por allá Atención, Quiroz Se viene Diego Armando Quiroz, el once Que quiere pasar Marca Guido González Que da el rebote Amaga otra vez el once Quiere contra González Abajo Felizcando la pelota Y haciendo el lateral Que pega sin embargo en el nombre de Mundialito Y ahí el lateral para Cristo Rey Ya señores Desde el fondo del partido Cero por cero Diecisiete minutos Del primer tiempo Tengo una lija Beto Si El chiquitito El quince Y el cinco Están los más Se lo tenía como Duarte Ido Duarte Para que le vea Mirá bien La tiene Toledo Para Mundialito Marcelo Salinas Osorio Quiere enganchar La pierde contra La marca de Jiménez El número cinco Es Guillermo Jiménez Sacaba Guido González Hay un rebote La recupera Fernando González Para Mundialito Engancha Contra la marca de Carlos Kerler Que comete infracción Y habrá tiro libre Ahora para el conjunto De Mundialito Se defiende Cristo Rey Entonces con Guido González Gabriel González Mauro Gómez Y Luis Kerler La línea de cuatro Que defiende En el equipo De Cristo Rey Ya la viene jugando Quiroz para Mundialito Mete el centro Va a ir a buscar César González Contra Luis Kerler Que pone de cabeza Saca Queda rebote Le vuelve a quedar A César González Sin embargo Lo marca de cerca Ruiz Díaz La pelota viene Para Tato González Pelota atrás Pérez La va a tener La va a tener Para Mundialito Atrás La pide Maidana Entrega Atención Exigido Entregó Mala pelota Toca la pelota Para Jimena Atención Puede estar El segundo Está La tiró afuera La tiró afuera Señores Se lo perdió Cristo Rey El error Garrafal En la salida Del equipo De Mundialito Primero lo capturó Esteban Gotem Y prácticamente Se la llevó Por delante El número 15 Hernán Jiménez Para perderse Una clara oportunidad De gol Para el equipo De Cristo Rey Por esto Por muy paquito El partido Continúa 0 a 0 Ahora sale Mundialito Con Quiroz Tato González La tiró el 8 Abriendo por la derecha Para Fernando González Pica Pérez Por la derecha Se muestra por adentro César González Pelota para Víctor Pérez Arranca el 23 Por adentro Pide Ulises Salinas Sosorio Va al centro Para él Puede ser Para Mar Contra el arquero Va llegando El disparo ¡Gol! 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 De Mundialito Lo hizo Ulises Salinas Sosorio Un buen ataque Toca en profundidad Para ir a buscar Y encontrarse Con el asquero Disparo violento Pega en el travesaño Adentro la pelota Señores En los 20 minutos Del primer tiempo Mundialito Ya gana el partido Le gana Cristo Rey Por 1 a 0 Va César González Por el segundo ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero Dávalos! Era el segundo De Mundialito Gran tapada Del arquero A César González Muy buena tapada Del arquero Francisco Dávalos Se ve si bien Esteban Gotem Jugaba para Hernán Jiménez Corta Sin embargo El arquero El arquero De Mundialito Sacaba en el cruce El número 14 Guido González Y es lateral ahora Para un Mundialito Lindo partido Lindo partido Estamos viendo Lo gana Mundialito 1 a 0 Partido De ida y vuelta Recién Se lo había perdido Increíblemente Cristo Reia Y apareció Mundialito En todas Sus performances En ataque Y poner el 1 a 0 Con un golazo De Ulises Salinas Osorio La tiene Cristo Reia La pelota Sin embargo Se va de la cancha Y es lateral Para el conjunto De Mundialito En aquel sector El sector izquierdo Viene el centro De Quiroz Lo va a buscar César González En posición adelantada Habrá salida Para el conjunto De Cristo Reia Que pierde el partido 1 a 0 Frente a Mundialito Va el pelotazo largo Devuelve Víctor Pérez La tiene Tato González Otra vez hacia atrás Corre Víctor Pérez Otra vez exigido Va a jugar con Cerquero Va a salir Miguel Aquino Sale a presionar Hernán Jiménez Atención Entregó mal Miguel Aquino Puede estar en empate Con Esteban Gotem Puede ser Puede ser Puede ser La tiró afuera La tiró afuera Esteban Gotem Increíble El gol que se pierde Después del regalo De Miguel Aquino Quiso salir jugando Entregó mal Esa pelota Y Esteban Gotem Que normalmente No perdona Esta vez perdonó La tiró afuera Era el empate De Cristo Reia Que lindo Me gusta Cuando ahí llegas Pelota viene Para Fernando González Pelota por izquierda Va jugando Paín La pide Toledo Va para Arranca el siguiente Tócase adentro Quiroz La puede cambiar Viene en el medio La pelota para que juegue Tato González Va para otra vez Para Toledo La hicieron muy bien En la triangulación Por la derecha Aparece Pérez También fue César González Marca Luis Kerler La tira por un costado Y habrá lateral Para el conjunto de Mundialito Va a jugar Pérez César González La aguanta el 9 Por adentro Pide Quiroz Toca hacia adentro Que da un rebote Quiroz De Cristo Rey La pisa Falta de Pérez Infracción y tiro libre Para el conjunto De Cristo Rey El partido lo gana Mundialito 1-0 Señores 20 minutos Del primer tiempo Buena definición De Ulises Salinas Osorio Maidana Para Cristo Rey La pierde con la marca De Tato González De queda para Víctor González Digo Gabriel González Que mete el pelotazo a largo Va a rebuscar Esteban Gotem Antes que Pahín Llega el 9 Lo va a aguantar Por aquel sector Atrás la pide Guillermo Jiménez La deja correr El 5 Por adentro La pide Hernán Jiménez Va Marco Jiménez También Pelota que viene para él La bajaba Para quien Para que llegue Luis Kerler Era Carlos Kerler Que le pegaba La tiró afuera Y reposición Para Luis Para Miguel Aquino Digo El arquero De Mundialito Sale Quiroz Ahora El cambio Hacia la derecha Corta Ruiz Díaz Pero El rebote Va jugando ahora Luis Keller Quiroz La soltó Para que vaya a buscar Ulises Salinas Osorio Y el que saca ahora Es Luis Keller La tiene Carlos Keller El toca adentro Juega la pelota Marco Jiménez Para Guillermo Jiménez Sin embargo la tiene Fernando González Había falta anterior Lo cobra juez En la mitad de la cancha Hay tiro libre Para Mundialito Justo en el círculo central Ahí en el sector Para acomodar la pelota Está Ulises Salinas Osorio El número 14 Va El cambio Por la derecha Para César González Acerca Para jugar con él Tato González Fermín González El número 8 Ahí la tiene Otra vez con César González La tiene el 9 Vendrá el centro Hay un rebote en el camino Sale Gabriel González Para cortar Presiona por ahí Ulises Salinas Osorio Tiene Carlos Keller Juega el 3 Por la derecha Aparece Ruiz Díaz Va hacia atrás Tiene que jugar Luis Keller Sale triangulando El equipo De Cristo Rea Jugaba Marcos Jiménez La pelota para Carlos Keller Esteban Gotens Otra vez con Carlos Keller La tiene el 3 Pica a buscar Hernán Jiménez Cierra Paín De cabeza Al rebote Saca Luis Keller Marco Jiménez Al rebote Pegaban Ulises Salinas Osorio El rebote Para que juegue La pelota Luis Keller Viene para Ruiz Díaz La tiró larga Pasó contra Pérez Va contra Lala Llega Maidana Impecable El corte del número 2 Pedían una infracción De Ruiz Díaz La pasada Sobre Maidana Por eso Habrá Habrá Lateral Para El equipo De Cristo Rea Lo que piden Es una infracción Después de perder La pelota De Ruiz Díaz Es lo que Reclama la gente De Mundialito Pero el árbitro Da Solamente lateral Para el equipo De Cristo Rea Va a jugar Ruiz Díaz Precisamente el 10 Pelota sobre el área Atención Saca Fernando González Complementa Toledo Puede venir para César González Atento Mauro Goten Para cortar esa pelota Ahí la tiene Guillermo Jiménez El toque viene Hacia adentro Para Guido González Marcaba En el corte Agustín Toledo La pelota Es para el conjunto De Cristo Rea Que va con esta pelota parada Desde la derecha Va a entrar Guillermo Jiménez Atención Para buscar por arriba Atención Que va Mauro Goten También del área Viene el centro Se molestaron Entre dos jugadores De Cristo Rea Y se viene la contra Se viene Quiroz Manejando los hilos Se viene cuatro contra dos El toque para Agustín Toledo Arranca por la izquierda Por adentro La pide Ulises Salinas Osorio Va primero para César González Buen corte De Gabriel González Que le dio la jugada Ahora juega Marco Jiménez La toca Guido González Por la derecha Para Gabriel González Desde el centro El centro al área Viene Hernán Jiménez Horta Maidana Que llega a todas No sé cómo hace Pero él llega Y saca la pelota Y entonces Habrá lateral Uno de los Viejitos Piolas De los pendeviejos Que juegan para Los más jóvenes Y le sobra resto Te digo Le sobra resto Y largo El número dos Viene el centro Sobre el área Le pega como viene Gabriel González Salida desde el fondo Y final del primer tiempo Triunfo parcial De Mundialito Con aquel gol De Ulises Salinas Osorio A los 20 minutos Mundialito Le está ganando A Cristo Rey A 1 a 0 A 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